Sus camisas necesitan un toque chic, así que en el Do It Yourself de hoy vamos a poner mucho más fashion en los botones. Ya estamos en Do It Yourself, me encanta tenerte de regreso, gracias por venir. Gracias, Edithian. ¿Me vas a ayudar hoy a hacer qué? A darle un toque de brillo a los botones de esa blusa aburrida. Ay, sí, como que le falta algo, ponch. Exactamente. Entonces le vamos a dar un toque de brillo, ¿verdad? Sí, un pequeñín toque de brillo. Bueno, ¿qué te parece si vemos el material que necesitamos? El material que necesitamos es camisa con botones, barniz de uñas, diamantina, cinta adhesiva, cotonetes. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Lo primero va a ser cubrir los botones, o mejor dicho, la tela, para no mancharlo con el barris. Y nos ayudaremos con la cinta adhesiva. Perfecto, entonces alrededor de los botones para no manchar la tela. Ok, vamos a blindar la zona. Si péguenlo muy al ras de los botones, me ha pasado que se pinta la camisa y pues no queremos eso. Listo, Sean. El segundo paso sería el barniz. Con la ayuda del barniz pintaremos el contorno de nuestro botón. Ok, perfecto. No importa si tocan los hilos, el chiste es que todo el botón se vea con brillo. Sí, de hecho, si tocan el hilo, eso nos ayudará para el tercer paso, chicas. Ah, buenísimo. Entonces hay que ponerle bastantito. ¿Le pongo a unos y tú a otros? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Vamos a empezar. Vamos a empezar. El tercer paso, antes de que se seque el barniz, vamos a poner ese brillito, la brillantina o la diamantina, para terminar con esta blusita. ¡Tarán! Quedó espectacular. Hay que esperarnos unos minutitos para poder cerrarla. Pero ya se alcanzan a ver esos toques. Me encantó esta actividad, muchísimas gracias. Espero verte muy pronto con algo nuevo para todos. Así será, Sean. Gracias. Bye. Botones lindos, divertidos y muy llamativos. Nos vamos a un corte, no se muevan. Por fin vamos a ver esos looks de playa para el día, la tarde, pero también para la noche. Volvemos. Vamos a un corte, no se muevan. 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 Gracias.